Parte 3 de la vez que me rompí el dedo en un trampolín dos veces consecutivas en 5 segundos Bueno pues justo después de que mi mamá viera que mi dedo estaba literalmente en zig zag Me llevó al hospital más cercano que estaba como a 6 minutos de mi casa Por obvia razones estaba llorando super fuertemente Recuerdo que cuando llegamos al hospital mi mamá le dijo a la señora de recepción Necesitamos a un doctor urgentemente, mi hijo se rompió el dedo Y la señora de recepción dijo ¿Cómo sabe que se rompió el dedo? Afortunadamente después de 5 segundos el doctor ya estaba ahí porque escuchaba mi fuerte llanto Y le dijo a la recepcionista No seas p******, tan solo observa el dedo está totalmente chueco Urgentemente me llevaron a tomarme unas radiografías Y cuando las revelaron el doctor se quedó sorprendido Si quieren saber por qué, like para parte 4 Cosas típicas que todos odiamos 1. El abre fácil Pregunta seria ¿Quién inventó esto? No sé ustedes pero creo que los abre fáciles son los más difíciles de abrir Es imposible 2. La pequeña línea de polvo que siempre queda en el recogedor después de barrer Seamos sinceros Esa línea acaba con la satisfacción de limpiar y ya me tiene hasta la madre 3. Los audífonos enredados Cuando pasa esto me imagino que los audífonos tienen vida propia y se ponen de acuerdo para enredarse lo más posible Y cuando los intento desenredar me tardo siglos Añá, añá, añá